El uso de la voz al diputado Hugo Alday. Muy buenas, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Me sumo a la felicitación de la diputada Tapia. Y como un ejercicio que creo que pudiéramos realizar en las distintas comisiones, hoy en la mañana la Comisión de Justicia aglutinó por materia cada una de las iniciativas pendientes en este rezago. Si bien es cierto, somos de las comisiones que más rezago recibimos. Se aglutinó el día de hoy toda la materia civil. En estricto sentido, se analizaron el día de hoy 33, modificación a 33 artículos del Código Civil del Estado de Quintana Roo que estaban pendientes. Y también tuvimos un acercamiento con el Poder Judicial respecto de la aclaración de algunos de ellos. Creo que es importante que podamos llevar a cabo este ejercicio porque de una manera muy rápida, si centralizamos todas las iniciativas por materia, en nuestro caso es civil, penal, administrativo, orgánico, etc. Hoy iniciamos con la materia civil y si presentamos una sola iniciativa que aglutine todas aquellas iniciativas que están rezagadas y que son viables, podemos avanzar mucho más rápido en tiempo y podemos generarle una mayor celeridad a este proceso al momento de dictaminar todo lo pendiente. Creo que son ejercicios que podemos ir innovando en el día a día en esta decimoséptima legislatura. Y bueno, pues los felicito a todos por este análisis y creo que es fundamental que hagamos parte todos de este ejercicio. Muchas gracias.